que tiene cuatro así bájalo bájalo así asegúrate que te quede una de este lado y la otra del otro lado así continuamos ahora vamos a hacer los blancos así jalamos así agarramos el otro así 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 pondremos hacia la derecha los hilos vamos a continuar con el que se sigue vamos a hacer dos blancos aquí así así pasamos el hilo por el ensartador jalamos así así agarramos el otro hilo pasamos por el agua por el agua primero para que pueda entrar mejor en el ojo del ensartador así así vamos a hacer el último son dos colores de rosas así si te queda nudo pásalo pásalo del otro lado pásalo del otro lado que es así como te tiene que quedar una de este lado y el otro del otro lado para que te quede bien mojalo otra vez y pasa y pasa el ensartador por el agujero hacia arriba pasa el hilo por el agujero del ensartador como si ahora lo que vamos a hacer vamos a agarrar todas las cebras juntas así vamos a asegurarnos que quede bien bien ordenado los hilos que ponemos así los que pusimos y lo que vamos a hacer lo vamos a poner un poquito de resistor solo ponemos un poquito ahí así muy poquito así 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 vamos a poner el arete encima del que ya terminamos así y lo vamos a medir así entonces ahora lo que vamos a hacer vamos a cortar aquí así cortamos al igual al parejo del otro del otro de encima así pueden poner más cortos los hilos si quieren yo los hago así porque quiero asegurarme de que me salgan todos los todas las vueltas que necesito si ustedes quieren pueden poner menos un poquito menos como una pulgada menos o dos pulgadas menos bueno déjame que los ponga aquí en el cartoncito para que vean como es que nos van a quedar los aretes así 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 vamos a poner el agujero más o menos aquí no está muy derecho solamente les quiero mostrar como es que se van a ver así un agujero así y así ustedes van a ver los aretes como les dije si ustedes quieren pueden pueden voltearlos del otro lado del lado que les guste se ven así bueno muchas gracias por ver mis videos y les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar le llaman macramé y por eso es que los aretes deben de quedar de este lado así 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 es que se ve del lado del lado que que debe que debe de ser es este y le llaman macramé bueno espero que les gusten mis aretes de macramé muchas gracias por ver mis videos y les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar y les agradezco